Iniciando las bullas del día, todo lo que acontece en el ámbito nacional e internacional para todos ustedes. E iniciamos, y Jen Quesada, teníamos mucho que no hablamos de esta dama en este programa. Llora tras ser criticada por su cuerpo, nueva vez. Si no es el cuerpo, es la cara. Si no es la cara, pues son los filtros que a esta dama le han criticado. Cuéntanos, Villalona. Bueno, a pesar de su notable talento y carisma, Jen Quesada ha enfrentado una ola de comentarios negativos en las redes sociales que apuntan a su apariencia física. Sin embargo, en lugar de dejarse abatir, ha decidido usar su plataforma para promover la aceptación y el amor propio. Vamos a verlo. Imagínense, por ejemplo, una publicación que se viralizó en 15 páginas y en cada página hay mil comentarios, 800 comentarios, 700 comentarios, la mayoría son dos mujeres atacándome, diciéndome de todo, y obviamente me salen, porque me etiquetan. ¿Cómo ustedes se sentirían? Porque no es lo mismo tener 200 seguidores a tener 2.4 millones de seguidores. Y tú recibís, señores, 500 comentarios. Uno, tres, otro. Uno, tres, otro, uno, tres, otro, uno, tres, otro. Y que vengan de mujer igual que yo. Que ni siquiera saben si yo estoy pasando por un mal momento. Yo, señores, yo solamente salgo de mi casa, como les estaba explicando ahorita, si yo voy a trabajar en mi país en Santo Domingo, yo todos los días tenía algo que hacer o tenía un contenido que grabar, no es lo mismo, yo estoy en un país ajeno, este es mi país. Le seguía diciendo, yo tenía servía pautada en la doctora desde cuando mi hijo tuviera los ocho meses. Pero, ¿qué sucede? Yo no puedo ahora mismo. ¿Por qué? Porque necesité eso en los últimos días, las últimas dos semanas, por ejemplo, casi un mes, que tengo diciendo que estoy sufriendo unos dolores de cabeza. Que ahí es que voy, que la gente, señores, ustedes no saben lo que va a hacer el otro. Ustedes solamente se enfocan. Venga, pudimos escuchar las declaraciones de Jen Quesada respondiendo a las personas que han comentado de su cuerpo. Esto inició, me parece que era una actividad, un show, un concierto, no recuerdo, en el que estaba Giovanni Polanco. Ella subió a cantar en tarima, tenía un vestido de skinny y la gente empezó a criticarla. Muchas personas en apoyo a ella, de que recuerden que ella no hace tanto que dio a luz, etcétera, etcétera. Otra persona pues diciendo que se añadió más y ya se ve robótica, se ve muy artificial. Entonces, sabemos que a Jen se le ha catalogado y caracterizado en el ámbito de hate en las redes sociales por ser una persona que modifica su rostro, se pone mucho filtro, se pone aquí, se quita allí. Entonces, ya esa es la máscara, la denominan en las redes sociales. Entonces, es algo con lo que hay que vivir porque, como dicen, esas son cosas que vienen parte de la fama, eso es parte del espectáculo. Entonces, ya las personas no ven a Jen, por ejemplo, como comunicadora, como modelo, como actriz, o a lo que sea que se dedica, sino que la ven como una persona artificial, como una mujer hecha, una mujer que usa filtro. Pero, lamentablemente, porque ya sé lo que el público ha podido captar y obtener de ella. Entonces, ella tampoco tiene que darle cabida a esto, señora, porque ella tiene que dejarse de eso, porque ella tiene muchísimos seguidores, ella es una figura pública y lamentablemente tiene que saber sobrellevar eso y no darse o mostrarse débil en las redes sociales dando gritos, porque dando gritos, señores, quiero que ustedes entiendan que dando gritos usted en las redes sociales como figura pública, usted no le va a dar lástima al otro porque dominicano es fuerte, dominicano tú le puedes gritar lo que sea, va a seguir con lo mismo, te van a decir chaucera y de todo, entonces es peor porque tú tiras tu dignidad completamente y esa debilidad la usan para acabarte aún más todavía. Entonces, ya lo que tienen que hacer es bloquear ese tipo de personas de su vida y la persona que comente con eso es porque independientemente de todo es su dinero con el cual ella está haciendo su cirugía, es su teléfono, es su vida, es su cuerpo y si ella quiere hacerse de nuevo otra vez, pues allá ella, pero lo que ella tiene que hacer es obviar eso porque todos los días ella no puede dedicar un post, un story, un en vivo a la gente hablando del tema porque ella le está dando más cabida a eso, o sea, le está dejando dicho que a ella le interesa de que tú le comentes de su cuerpo, te está dejando dicho que si tú no le hablas de eso, ella no se siente bien, entonces ese es el punto, ella tiene que obviarlo eso, por eso yo no creo mucho porque si realmente tú promueves lo que es el amarte, el quererte, pues tú no hablas de esos temas y no desde ahora, yo creo que desde cuando Néstor estamos hablando de lo mismo, de Jen Quesada y todavía ella continúa con lo mismo, vivir y dejar vivir, yo por eso no me meto ni opino en cuerpo de ninguna mujer ni de ningún hombre, porque ellos saben lo que hacen con su cuerpo y lo quieren hacer y cómo lo quieren hacer, porque cada quien es dueño de su vida, de su cuerpo y Dios es el único que tiene derecho a juzgar, pero les recomiendo a ella que si quiere todavía mantenerse en redes sociales y que se le olvide a la gente, su cuerpo, su cara, lo filtro y todo, que deje de estar hablando de eso en redes sociales, estar dedicándole tiempo a esas personas, porque va a hundir su carrera ching a ching, si no era con Chris Monia al principio, el lío que tenían en Miami para allá y todo eso, después con la niña que se dejaron, que lo filtro, entonces ahora esto de nuevo, o sea, ella no está aportando nada positivo, desde la vez de Mami Yodan con la hermana de ella, o sea, nada positivo, está aportando ya en qué sala su carrera, se le ve bastante esfuerzo de los medios de comunicación, entonces es hora de que ella se enfoque, qué quiere hacer con su vida, ser reconocida por el cuerpo deformado, o la de los filtros, o ser reconocida por una mujer que a pesar de todo, sigue trabajando, es talentosa, es buena en esto y en lo otro, esa es mi opinión para Jen. Pero, ¿cuál es la carrera de Jen? ¿Qué es lo que Jen Guesada? ¿A qué es que ella se dedica? Ella es comunicadora, ella estaba en un espacio, no era con el pachaca, ella estaba una vez. Ella es comunicadora o es modelo de televisión, no está mujer que tú la ponen ahí, porque se ven bien. Vamos con el pachatado, claro, con el tema de la comunicación, porque me entiendes, hay gente de que el comunicador, y esa mujer de televisión que la ponen ahí, hasta ese riendo cada vez que la cámara cruza y que se ven bien con su piel, el norte y su vaina, eso para mí, esas no son gente que hacen un labo de comunicación, usted lo que es una modelo de televisión, eso era lo que ella hacía, y de ahí se oyó popular, o ella emitió un comentario, impactó con algo que ella dijo, cuando estaba en los tiempos del pachado, ¿me entiendes? Y dijo algo importante, para uno considerar la Jen Guesada, alguien importante de la comunicación, de verdad, eso es lo que yo digo. Y número 2 de esta mujer, ya lo que tiene uno cansado, porque cuando no es de manera despectiva, ya no suena, porque Jen Guesada tenía mucho, y la última vez que eso no fue, cuando el marido pegándole cuerno, el tal, ¿cómo que se llama? El pana, el tal Chris Moni, que se fue para Estados Unidos, a trabajar de vaina, entonces una supuesta comunicadora, de que desde el peso, como la quieren vender aquí, no se va a Estados Unidos, a trabajar de bastante, con intericio, y vaina, si me entiendes, yo entiendo que aquí hay gente, que le quieren dar unos niveles, que realmente no se merecen, yo, yo por ejemplo, siendo, teniendo, bueno, yo tengo mi contenido aparte, yo no hablo de Jen Guesada, no pierdo mi tiempo, ni gato viú, di que, dándole viú, di que a Jen Guesada, di que para yo hablar de Jen Guesada, ¿quién es Jen Guesada? Una mujer que primeramente, no puede hablar de amor propio, porque es una mujer que, si no es sonido de ella, para, di que gritando, di que, porque está de, ¿qué importa? ¿Entiendes? Una tipa que si no es con un filtro, no se graba, si no es con una faja puesta, no sale, usted no tiene amor propio, mi hermana, que deje ese de eso, amor propio, usted sale usted, normal, y que el mundo, y que nadie, y no para allá nadie, que la gente, que me importa, me lo que la gente diga, que si yo estoy fea, que si tengo la ceja grande, que si tengo, que si tengo, un seno más chiquito que otro, deje ese de eso, tiene, tanta cirugía, tanta vaina, ni como quiera, no se ve bien, porque, entonces, mi hermana, Jen Guesada, si ya usted tiene unos añitos de más, y ya le están saliendo a Rugby, y usted está viendo diferente, disfrute su vida, no viva del que dirán, usted va a morir en esa agonía de vida, entiende, entonces, cada hora con una lloradera, de que, que, hay video sin filtro, a ver si es verdad, que tú le dura, quítate ese filtro de muñequita, de ese sonroja, que ella tiene la nariz sonroja, y la mejilla, quítate eso, y cuando tú te quites eso, y lo hagamos natural, el video, entonces, ahí hablamos, ahí estamos diciendo, Jen Guesada, está promoviendo ahora, su belleza natural, pues todos somos bello, pero no, esta gente quiere, ella quiere exagerar demasiado, mira, con una faja puesta, una vaina, que ni caminar puede, ¿me entiendes? Para mí, Jen Guesada, señora, no representa a nadie, en este país, lamentablemente, para mí, Jen Guesada, es, un vio andando, una gente que, para que le presten atención, tiene que decir algo que no es, o tienen que, no está de acuerdo con algo, es para eso, para mí, ella en Guesada, ella en Guesada, no tiene ningún peso en la comunicación, ni en las redes sociales, una gente que tuvo un nivel, en un momento, una connotación a las redes sociales, y como en la capital, que se pega cualquiera, ahí vamos, yo siento que usted está siendo muy cruel, muy cruel, independientemente de todo, a la verdad como es, independientemente de todo, con una dama, no me interesa, esa es una dama, que quizás usted cuestione su talento, yo le he dicho a ustedes, que yo de lo que no hablo, de lo que no sé, no hablo, ella tiene talento, no conozco, perdón, verdaderamente no conozco su carrera, dentro de los medios, no puedo decir, porque no tiene, ahora bien, yo si quiero aprovechar este espacio, atención men, yo quiero aprovechar este espacio, si producción tiene la foto ahí, allá, pónganme la foto de Jen Guesada, por favor, ahí, de fondo, exacto, miren, mira Jen Guesada, no te conozco corazón, pero, aquí, tenemos una posita, que le llamamos la posita de los milagros, eso es, en la loma de Jaya, te vamos a invitar mañana en la noche, para ir para allá, ver un pote de romo, verdad men, vamos para allá, para conversar más, conocer de tu talento, y ese tipo de cosas, un locrio de salami, chuleta, lo vamos a hacer, mírala ahí, pero claro que sí, men, va, es este, que no, que aquello, que tal, no, 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 no importa, usted vaya, para que te ponen la cinturita, así, usted vaya en Quesada, así que ya lo sabe, tenemos ese jeje de y le echamos gasolina, un motocito, 5 y 50 de la tarde, cinco y media, rumbo a la loma, hacer nuestro locrio, y a beber un brugalito tranquilo, allá en la poza de los milagros, esa invitación está abierta para ti, y en Quesada, aunque el líder, y Villa, que son los más delicados aquí, nosotros no somos tan delicados, vea muchachones, vea, velo ahí, que baje sin dinero para acá, déjate de eso, oye, dale para acá, que vamos para la poza de los milagros, vamos a la foto, para ver eso, mira, qué es lo que esta gente dice, ¿cuál es el talento? Este grupo de hombres, todos sin cuartos arrancados, dice, mire, eso está bien, en foto, tiene que ver en persona, no importa, no, porque es tan delicado, porque es la delicadeza, Camila, explícame, estamos hablando de una realidad, Camila sabe que en Instagram, hay aplicaciones que te ajustan la cintura, que dice muchachones, sí o no, sí o no, sí o no, se le da, a ver, vamos a ver, ya vamos a la votación, ella, sí o no, no, sí o no, 111, sí o no, se le prega, porque no, sí o no, sí o no, no estamos diciendo que ya se ve más, ella lo que tiene que dejarse, lo que era, está gritando, si usted tiene dos libritas, además, sí o no, míralo ahí, fue un anime, se fue un anime aquí, entre los hombres, lo que yo estoy diciendo, y la gente ya, me estoy diciendo, oye, que se muestra como ella es, fue un anime, un anime fue, ganó, lo que yo digo, de quien que se usa, los votos negativos, tiene que mostrar como ella es, pero, es que se muestra como ella es, la gente que está mirando, y olvidarse de la de, le pasan y rolo, leí de aquí, hasta usted, yo estoy diciendo que ya se ve más, estoy diciendo que se muestra como ella es, y que se lebre, no se pone la faja, tú le vas a ver la barriga que tiene, pero eso no está mal, eso algo, eso algo natural, no le pare y en quesada, muéstrate, muéstrate sin filtro, muéstrate sin faja, muéstrate, dale para cámbale, ya, olvidate de eso, no, que tienen que, tienen que engonderse los, como la, cirulitis, esa vaina, tienen que engonderse la arruga, déjese de eso. Mira, hablando, te voy a hablar algo serio de eso, escúchame, vamos a hablar serio de este caso. Usted es humana, no es un robot. Esto es un asunto que ha afectado mucho, no solo a las personas de los medios de comunicación, sino a las personas de las redes sociales, que la carga social, que te hacen en las redes sociales, donde en Instagram, por ejemplo, todo el mundo es rico, todo el mundo va a los buenos restaurantes, todo el mundo tiene la alta vida, yo le quiero recomendar, y a su que estar a las personas que te están escuchando, déjense de eso, véndanse natural, sean auténticos, no usen careta, porque si algo, si algo tiene en los medios, es que existen personajes con fachada, tú lo ves que en la calle son una cosa, en sus casas son otra, en los medios, cosas diferentes, usted entiende, cuando tú haces eso, eso pesa demasiado, y al fin y al cabo, llegas a un punto, donde no puedes sostener, ese estilo de vida, que tú proyectas en las redes sociales, es decir, si a usted le gusta la comida, perfecto, usted está comiéndose un buen plato, y a usted le gusta su, publique su comida, pero cuando sea arroz con huevo, también, hazme el favor, ponlo, ¿verdad? No solo cuando sea, di que camarones, por ejemplo, amables, que cuando lo invitan por allá, para ese restaurante, eso tú le vas poniendo pasta fina, en las redes, ah, pero cuando es batata, no, hay que ponerla, yo tengo un consejo mejor, no publiquen nada en las redes, no, 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 si usted quiere publicar, publique lo que usted quiera, vamos a darle paso a la siguiente llamada, adelante, ¿quién nos habla y desde dónde? Saludos, buenas tardes, soy Manuel que le habla, ¿cómo están? Saludos, Sí, primeramente, déjenme felicitarlo, porque no he podido llamar, para, para felicitarle, de los premios San Francisco Magazine, donde Camila estuvo por allá, y Angel, quiero felicitarle, porque no había podido hacerlo, y le fue muy bien a ambos, y, y a su categoría, que fueron nominados, y quiero exhortarles, que sigan así, porque ustedes tienen todo el chance, de ganar esa categoría, entonces, lo que hay que hacer desde ahora, ponerle, ponerle, bajarle duro, porque yo quiero que ustedes ganen esa categoría, el próximo año, gracias, gracias Camila, te fue muy bien, lo segundo es, que quiero también, sobre, bien que sea, la feria, la feria, también, veo que eran, es un buen trabajo, Camila, y le está yendo bien, y la foto que le tiran, Villalona, que lo conocí, que sabe, que me conoce, pues yo, Villalona, que rebaja un zinc, sí, hay que rebajar un poco, hay que rebajar un poco, estamos en eso, Manuel, muchas gracias, pero lo importante, el reloj que está ahí, que es, lo último, lo último es, con Angel, Angel, hermano, esta muchacha, ya en que sala, se ve bien, ella está bonita y todo, lo que yo entiendo, es que ella, está como buscando, un poquito de, de contonancia, ahora mismo, porque está como fuera, fuera de tiempo, y tiró su cosita, para, para no bajarle el bloque, que me entiende, pero ella, ella, es como el muchacho, dicen que ella se ve bien, y ella está bien, déjame esa foto, gracias a usted, por favor, su llamada, déjame esa foto, ahí por favor producción, pónmela, que quiero decir algo, mire, esa foto Camila, yo te voy a pedir, de favor a ti, escucha, en mi barrio, la Jabila, habían dos o tres, que yo le tiraba su cosita, a mí me rechazaban, no, que tú quiero, porque estábamos atrás, ahora que estamos un chin, más adelante, yo quiero que tú te me des el flow, para que vamos, para el comadón de nego, y allá yo decirle, mire, ustedes me rechazaron, y ve ahora lo que me conseguí, mira, mira ahora, tú sabes, mira qué cosa, para echarle vaina, para echarle vaina, para allá, para que diga, que lo hizo su crítica, que lo hizo su crítica, el viernes aquí, también, ¿qué dijo? No, usted no lo vio en ti en YouTube, no, yo estaba enfermito, no, porque en YouTube, entren a Telenol, con verdad, había dado la pausa, ya no, hubo fuego, sí, hubo fuego, es que, es que lo es duro, sí, hay una llamada, ¿quién nos habla y desde dónde? Sí, buenas noches, aquí de la ciudad, de San Cecilia, Pepín, era para saludarlo como programa, y saber que fueron elegidos para la nominación de los premios, eso es muy importante, y saludar a Engel, que creo que es un muchacho que le está poniendo mucho empeño a su trabajo, y está yo temprano, Dios lo va a darle su valor, que él se merece, y muy trabajador, felicidades. Gracias, gracias, hermano. Gracias. Yo pensaba que era ayer a Rodríguez, gracias hermano, por favor. Yeral no creo que llame el programa. El mismo timbre de vos de Yeral, yo juraba que era ayer. Yeral no creo que llame, pero da un motivo. Yeral no creo que llame el programa.